Me tienes confundido No sé qué hacer contigo Es que ni tú te entiendes Ni sabes lo que quieres Me dices que me amas Me quieres en tu cama Pero en lugar de amarme Comienzas a gritarme Me estoy volviendo loco Con esta situación Decídete De una vez ¿Qué vas a hacer? O me vas a amar O me vas a dejar Ya no pienso seguir Aguantándote más O me vas a amar O me vas a dejar Yo no soy un juguete Con quien puedes jugar Y esta vez ponemos Punto final Y esto es Pescadores Lo tomas o lo dejas Te quedas o te alejas No quiero más pretextos No quiero más pretextos A que aclaremos esto Me estoy volviendo loco Con esta situación Decídete De una vez De una vez ¿Qué vas a hacer? O me vas a amar O me vas a dejar Ya no pienso seguir Aguantándote más O me vas a amar O me vas a dejar Yo no soy un juguete Con quien puedes jugar Y esta vez ponemos Punto final ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!